Te vimbió Te vimbió Que su boca de mentiras Te vimbió Su veneno se mató Te vimbió Te vimbió Te vimbió Te vimbió Te vimbió Te habló de cosas extrañas Te vimbió Te dijo que era mejor Te vimbió Te estaba tomando el pelo Te vimbió 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 Miradas tan, tan extrañas, miradas tan extrañas Te mintió, te briste y él de su boca Te mintió, su brazo te destrozó Te mintió, no te hizo caso tu amigo Te mintió, tu sangre te respetó Te mintió, te mintió, te mintió Te mintió, te mintió Te mintió, te mintió Te mintió, te mintió, te mintió